¿Qué son los personajes? Valeria, ricos y famosos. Muy bueno. Un argentino en Nueva York. Qué bien, qué bien que dibujan. Es increíble la expresividad de los ojos, ¿no? Milagros. Qué bien, qué bueno que dibujan. Cleopatra. Ay, mirá. El deseo. Esto también está dibujado. Muy bueno. Las pestañas, todo perfecto. Al ritmo del tango. La monita. Qué bueno es que son dibujadas. Esta es cuarembó. Amanda O. Lynch. En facia clandestina. Esta está dibujada en Nueva York. No, mirá. Toda la textura del... Qué increíble. Qué bárbaro. Muy bueno. Mi primera boda. Mi primera boda. Qué bárbaro. ¿Y lo dibujaron personas distintas? Sí. Ahí, atrás, ahí. Esto cuando le canté la canción a él en su cumpleaños. Muy bueno. Natalia Nero, siempre. Muchas gracias. Es muy lindo. ¡Gracias!